Familias desalojadas del predio Tempiluli en Tláhuac por el gobierno de Claudia Sheinbaum se manifestaron afuera de las oficinas del Instituto de Vivienda de la CDMX, una vez que se les retiró el apoyo comprometido de manera pública por la jefa de gobierno para el pago de renta de una vivienda, ya que se quedaron en la calle. Cabe recordar que en este desalojo ocurrido el 24 de febrero del año pasado, el gobierno de la ciudad ejerció violencia contra estas 200 humildes familias y les demolió sus hogares, a pesar de que con documentos en mano comprobaron ser los legítimos dueños de sus terrenos. El gobierno de la Ciudad de México nos desalojó violentamente, argumentando que estábamos en una zona que no nos dieron la oportunidad de demostrar nuestros documentos que teníamos de compra-venta, arbitrariamente llegaron y nos desalojaron utilizando la fuerza pública en la maquinaria. Las familias afectadas señalaron que su manifestación la realizaron ante la necesidad de justicia para todos los agredidos en su patrimonio y para que se solucione el problema que están padeciendo, ya que el gobierno de la ciudad en plena pandemia les derrumbó sus casas. Cosa que hasta el día de hoy no solamente no se ha hecho, sino que de las alternativas que hemos planteado, de ninguna nos han dado solución. A más de un año que ellos saben que le arrebataron las viviendas a tantas familias en plena pandemia, no se ha resuelto, no se ha brindado una alternativa, por lo menos a modo de proyecto, por lo menos a modo de compromiso de decirnos de las propuestas que nos presentaron, aquí les vamos a construir su alternativa vivienda. Los manifestantes fueron recibidos por el director ejecutivo del INVI, Rodrigo Chávez, quien firmó una minuta en la que se comprometió una vez más a resolver la problemática, en los próximos días, por lo que los inconformes se retiraron del lugar, no sin antes advertir que estarán al pendiente de que la palabra empeñada del director del INVI se cumpla, de lo contrario retomarán las manifestaciones.